Entonces, entonces tenemos que sacar todo eso y vamos a pintar aquí, vamos a dar una limpiada a las paredes porque ahí hay tela de araña, ¿ve? Sí, vamos a limpiar y bueno, pues este que está aquí es como se llama, donde hicieron así el molde de los tubos que están afuera. Eso, ¿qué es eso, güey? Es como se llama, es como un grupor. Pero es grupor, grupor es verdad. Pero para hacer, ¿cómo se llama? Para hacer cualquier cosa, es como un molde. Ah. Le echan, por ejemplo, así, se forma así y le echan cemento y así se queda redondo. ¿Y no se quiebra, pues? No, porque lo amarran con el hambre, algo así, después lo sacan y se queda redondo. Vamos a tocar cómo es. ¿Ves que es grupor? Y este es como se llama de mi papá. Ah, ¿es para coser? Sí, pero como no se murió y él había dejado aquí en mi casa. Ah. No se llama, no tenía mucho espacio abajo, por eso que él me dijo que si le diera un cuarto así. Entonces, ahí está. Aquí está, pues ahí está y hay muchas cosas de mi papá, pero bueno, yo creo que se va a quedar conmigo o no sé, que es mi mamá también, porque hay muchas cosas que están aquí que no son míos. Porque también, tal vez ellos también lo van a necesitar, lo van a necesitar ellos. Tal vez sí o no sé mi papá como ya no está, entonces, saber que hoy en día ahora sí, 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 sí. Todo lo pueden usar así. Ah, sí, todo sirve. Entonces, entonces lo van a sacar y lo vamos a pasar para allá. Ahí está, vamos a mostrar dónde se va a quedar. A ver, esos son pedazos de espejo, van. Se va a ir para allá. Esto hay que sacarlo de aquí también, Juan, porque cualquiera se puede venir a dar un tropezón. Se va a caer al costado. Ahí está. Esto se va a quedar aquí. En este cuarto se va a quedar. Este, decidimos agarrar el otro cuarto porque, si ustedes ven aquí, se ve bien húmedo la pared, entonces como que hace más frío. En cambio, en el otro no hay, no sé, así como muy húmedo. Entonces vamos a decir, ¿por qué no se quedaron en ese? No, no nos quedamos ahí porque, como les digo, este, eh, está muy húmedo. Y en este casi no hay mucha húmedad. Ajá. Llega más el sol. Llega más el sol. Ahí está, entonces ahí va, Juan. Vamos a ver por acá. Entonces ahorita vamos a empezar a sacar todo esto para que, eh, miren aquí hay muchas cosas. Ahí dijo Juan, no son de nosotros. Hay sartenes. Y bueno, pues amigos, aquí continuamos el video que estamos haciendo. Pues se está limpiando lo que es las ventanas. ¿Qué pasa? Nadie vive aquí, ¿verdad? Nadie vive. Nadie vive aquí, por eso que se junta el sucio. Pues ahí está. Mucho sucio aquí está, pero poco a poco vamos a estar limpiando. Sí, no hagan mucho con las palpas que también es como es sucia la pared. Sí, pero es más mejor no, es más mejor no pasar. Mejor voy a la pared. La verdad es tan poco sucio como ustedes pudieron ver que había bastantes cosas y yo no podía sacarlo aquí porque las cosas no eran míos. No eran como así, como de mi pertenencia, no. Es de, bueno, de mi mamá, de mi papá. Tiene unas cosas aquí. No sé, tal vez. A ver qué ciudad. A ver, ¿qué será? Pero nos vamos a ver aquí y vamos a ver si echamos un poquito de agua. Sí, para que se quede más. Ah, y por la tierra que ustedes pueden ver también que hay mucha tierra. Es por las carretillas también que está aquí porque como cargamos tierra. Sí, pero también como cargamos tierra, entonces a veces entra así la tierra así con todo el carretillo. Que lo dejan aquí. Por eso es que está así, pero ahorita ya no porque ahorita ya... Ya... Ahí sí, ahí encontré algo de mi piñado. Ah, sí. No, como que hay cosas como... Ahí sí, hermano, mira, encontré su examen. Es muy bueno. Ajá, bien bueno. Sí, como te digo, es bueno de mi papá y de mis hermanos que me pidieron este cuarto. Entonces yo les dije que sí porque yo no vivía aquí, entonces yo no estaba aquí también. Y para qué están los cuartos, para ayudarlos a ellos también. Por eso vinieron a dejar sus cosas aquí. Y ahí está el examen. Ahí está el examen que estaba... Ahí está ahí. A ver, levántame. Ahí está. Ahí está. Pero no se tiene que tener algo resuelto. En el otro se encontré. Tenía 100 puntos. Ajá, bien bueno para estudiar. Pero bueno, tenía 100 puntos pero te ha dado los 95 y ya... ¿Qué? Las 5. No. No todos, en la matemática todos somos... Somos malos. No eres buena para las matemáticas. No eres buena. No. Es que cuesta sumar. O sea, sumar no es sino que ya todo lo que viene. Sí, la verdad que sí cuesta bastante. Bueno, yo sí soy así sincero y honesto a decir la verdad. Yo nunca, nunca, nunca fui bueno en la matemática. Porque en primer lugar me gustaba así molestar en la escuela. No ponía atención de lo que es... No puedo decir de quién es. De su amor. Mira, tu recuerdo está un poquito atrás. Si lo quieres vas a decir tu padre. Déjalo ahí porque es de él. No lo voy a estirar a la basura. Es una era una onda, ¿verdad? Sí. Cuando él estaba aquí. Pero bueno, ya no se acuerda, me imagino. Por lo menos en algún recuerdo, yo ya no tengo ninguno. Bueno, de cuando estaba chiquitita, lo que tenía nomás era un par de caídos, pero ya se me perdieron. Pues ahí está, ya está barriendo hasta afuera, ya salió. Sí, aquí lo que se necesita nomás es hacer una buena atención. Y los... Para que no hagas todo el bloque que se puede meter en otro lado. Sí, el bloque lo vamos a sacar ya ahí. Ya pronto lo vamos a sacar. Vamos a buscar un lugar donde va a estar. Ah, yo quería comentar algo. Que... Bueno, yo nada más digo lo que miro. No... Creo que fue en el video para... Ah, también cuando la gente vio que el Chucho vino a la cama y nosotros nos dimos cuenta bien. Hasta en los comentarios nos dimos cuenta que estábamos comentando que el... El bloque... No, no creo. Bueno, la gente lo vio y yo ya no revisé el video, nada más. No, porque yo solo... Yo solo me di cuenta cuando venía saliendo de la puerta. Quería así. Es que tú no estabas aquí. No. Yo apenas estaba pasando. Quería orinar, pero cuando salí se fue corriendo. Pero no sé... La verdad yo ya no repetí viendo el video, pero... No sé si es cierto. Bueno, en ese video comentaron que dice que yo me ando solo detrás de mi esposa y que donde dejo a Dylan. Ah, sí, verdad? Un comentario sin normal. Aclarando eso, cuando nosotros grabamos con Juan, a veces cuando tenemos el tiempo de grabar es cuando mi suegra pues ya dice que quiere cuidar a Dylan, a mi cuñada, a mi cuñado. Entonces, Dylan se queda un rato con ellos. Ajá. Entonces, las personas dicen que yo estoy horneando detrás de ti y que, o sea, pues, que no te puedo dejar ni un minuto, ni un segundo así solo. Pero, sino que no es así, sino que... ¿Por qué Dylan no aparece en los videos? O sea, siempre. Porque a veces se pone a llorar. Sí, eso sí tiene razón porque como ella está diciendo cuando él está, no es porque nosotros no queremos a nuestro hijo. Todo padre, todo madre tiene el amor por su hijo. Nosotros queremos bastante a él, pero no podemos hacer nada porque... Bueno, más ella porque cuando deja un rato a veces empieza a llorar o cualquier cosa empieza. Entonces, ya casi ella no puede hacer nada porque a veces quiere estar ahí nada más jugando o, pues, quiere que él esté uno con él. Por esa razón que ya no, bueno, casi no se puede hacer nada así como grabar porque si empieza a llorar aquí en el video tampoco está bueno porque la gente va a decir que el bebé está llorando bastante y tantas cosas. Por esa razón que casi no, pero ya cuando ya crezca un poquito más, cuando ya empieza a caminar, ahí sí. Y también, bueno, creo que toda la gente sabe que ese es un trabajo que nosotros tenemos. Entonces, ustedes saben que si uno no trabaja, pues tampoco se nos... Sí. Entonces, dina, pues, cuando no hay nadie en la casa y nosotros, si se trata de grabar aquí, nos traemos para arriba. Sí. Lo acostamos en la marca, como ya vieron, su marca ya está lista. Sí, pero yo creo que cuando es más contigo porque conmigo a veces yo salgo, como cuando a veces yo salgo a cualquier cosa o a hacerme un viaje, saber cualquier cosa que yo hago siempre se queda contigo, conmigo no. Por esa razón que, bueno, cuando empezamos a grabar aquí, ya no, casi no podemos hacer nada porque él empieza a llorar, casi no le gusta, entonces, por esa es la razón. Ahí está, ya se cae la basura, ahorita vamos a recoger y vamos a quemar. No, no, Juan, como ya he comentado, él sale, sale a hacer viajes, entonces, yo me quedo en la casa, cuando salimos de comprar, salimos de paseo, entonces, vamos, pero yo me estoy más con mi hijo. No todo el tiempo yo estoy en la casa A veces yo estoy en la casa A veces no, a ver Yo ya inicié donde también Voy a cada rato Por eso también, bueno, aclarando Sí, vamos a sacarlo Entonces ahí está Era lo que quería aclarar Ahí vamos, entonces ya vamos a sacar las tablas Bueno, Juan los va a sacar Para que ahí quede limpio Ahí está Y la pila pues Este, todavía no la hemos movido Porque ustedes saben también que quiere Hombres Para cargar ¿Cuántos hombres subieron la pila para acá arriba, Juan? Como Seis Entonces este Lleva como se llama Y vamos a ver por dónde lo dejamos escondido Aunque hubiera sido calidad, Juan Bueno Hubiera sido calidad Que todo quedara adentro O sea, que la pila quedara adentro Pero, o sea, ya quedaría así como un Un lugar donde no tiene piso de esto, ¿ve? Sino que así Puro cemento Puro cemento Nada Para la pila O sea, para donde rápido uno lo saca para afuera Sería bonito porque Afuera hay mucho frío también Sí, la verdad que sí Ajá Entonces ya ahí miren cómo se secó todo el monte, ¿ve? Entonces Juan sí puede fumigar Sí puede fumigar Sí puede fumigar Bueno, entonces vamos a dejar el video por acá Y nos vemos Adiós Hasta la próxima